Vamos a bailar, ya viene después, ya viene la comida Cuando me acuerdo de ella, me toca la león Cuando me acuerdo de ella, soy lo que hiciera No, yo no piense pararme Yo insupro porque no estás junto a mí No soporto recordar a esa mujer Que fue mi vida, fue mi amor Cuando me acuerdo de ella, soy lo que hiciera Que fue mi amor Porque la quiero más y la extraño más Es imposible volver a querer Porque la quiero más y la extraño más No es imposible volver a querer Seguimos Con las cámaras de Magali Quienes, vienen, 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 vienen A seguir bailando, bailando Salud, salud, salud No, yo no quise separarme Y hoy insupro porque no estás junto a mí No soporto recordar a esa mujer Que fue mi vida, que fue mi amor Porque la quiero más y la extraño más Porque la quiero más y la extraño más De ahí, de ahí, de ahí yo solo con la torre Richard, Amarca Familia Amarca con mucho cariño Familia Campos con mucho cariño Salud, saludo 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 Y pienso que haría sin ti Sin ti, mi amor, siento la soledad Amor, amor, vuelve, vuelve a mí Seguimos Buenos hitos, producciones en el fin daño Independencia Sí Buenas sueños, producciones Y para Fioralita con mucho cariño La gente de Payet con cariño Cuando no estoy contigo La vida tiene vida Y cuando está conmigo Quisiera detener el tiempo Amor, amor, eres mi vida Te quiero con toda el alma Amor, amor, eres mi ángel Y pienso que haría sin ti Y hay nada Encárgate ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Me quieres dejar solito No me quieres como ayer No tengo experiencia No te puedo retener Hay otra en tu vida Que nos quieres separar Que en la vida se gana Y se pierde pero yo No, 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 no No quiero perder Mal no rogaré tu querer No, 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 no No quiero perder Ve que al incierto al final Seguimos Vamos Javicho Una cerveza Con una cerveza Y otra cerveza Traté de olvidar El inútil fue a esa mujer Cambié por un ron Porque más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue Si esa mujer Con una cerveza Y otra cerveza Traté de olvidar El inútil fue a esa mujer Cambié por un ron Porque más fuerte es Todo mi dolor Desde que se fue Si esa mujer Nunca quería buscar Otro amor Para olvidarla Quise que yo fuera Mi meri chujita En mi vida Ya me cansé De sufrir Y de llorar Tomaré Una cerveza Y un amor Ya me cansé De sufrir Y de llorar Tomaré Una cerveza Y un amor Y un amor Amor Y un amor Y un amor Y un amor Seguimos gozando Seguimos recordando las canciones Los éxitos musicales De los hermanos Mendoza Con una cerveza tratando de olvidarte Pero no puedo, no puedo mi amor Los hermanos Mendoza Con una cerveza y otra cerveza Traté de olvidar, pero inútil fue a esa mujer Cambié por un rol, porque más fuerte es Como mi dolor desde que se fue, si esa mujer Nunca hay que te buscar otro amor para olvidar Quise que ella fuera mi meriúnica en mi vida Oh, ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Oh, ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Oh, ya me cansé de sufrir y de llorar ¡Suscríbete! ¡Vamos a disfrutar y vamos a gozar de las últimas consecuencias!